Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo y bienvenidos a este tutorial y también experimento loco hoy quiero ver si podemos hacer gelatina con gulibi hace algunos videos les mostré como hice este envase de aquí con jabón para las manos, es perfecto para Halloween porque le puse unos gusanos de mentira en la parte de adentro fíjense como se ve, aquí están se ve genial, y aquí tengo este envase y también voy a usar almidón y una cucharita para mezclar todo espero que salga una gelatina genial de esta mezcla esto no solamente tiene gulibi sino que también tiene jabón líquido creo que está resultando bastante bien creo que está todavía muy líquido tal vez le faltaría un poco más de almidón me encanta el color, tiene un color que me recuerda muchísimo al algodón de azúcar sí, está demasiado líquido así, 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 se ve, aquí están Creo que le agregué demasiado, que está demasiado seco. Creo que logré la consistencia perfecta, sí se siente súper suavecito, pero me parece que tiene una estructura que permite que juguemos con ella, no está perfecta pero tampoco está tan bueno, sin tantos experimentos, espero que a ustedes también les haya gustado, fíjense todas las cosas súper cool que podemos hacer con Glibe, escríbanme en los comentarios si les gustaría ver más tutoriales como este, díganme si tienen alguna recomendación para mí, denle un me gusta si les gustó, por supuesto, si intentan esta receta cuéntenme qué tal les fue, ven el resto de mis vídeos y si todavía no se han suscrito al canal no pueden dejar de suscribirse para que se enteren siempre que suba un vídeo. Hasta la próxima, ¡Chao!